La vida me ha hecho así, lo tengo que admitir, una farsante que esconde el corazón y finge que el amor no es importante. La vida me enseñó que sólo el vencedor es lo que cuenta, y en cuentos nada más tiene un final feliz la cenicienta. Por eso soy así, feliz sin ser feliz a mi manera. Las lágrimas en mí, las lloro en mi interior, nunca por fuera. Por eso soy así, y así sería hasta el fin, aunque me duela. Guardando el corazón, soñando que un amor puede llegar. La vida no es fácil, tendré que seguir y luchar, sola, sin querer, sin amar. La vida no es fácil, tendré que seguir y luchar. Gracias por ver el video